¡Suscríbete al canal! 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 restantes que le quedan al equipo cardenal Sí, además de eso hay que tenerlo en cuenta que son, que esta es una semana larga, es una semana bien larga la que tiene el cuadro cardenal porque su próximo partido ya vendrá por Copa y será precisamente de hoy en ocho días el lunes el lunes ocho de este mes de abril donde se estará enfrentando en Copa Colombia para mirar la tercera, buscar lo que va a ser la tercera fase Santiago Archila, Santi muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido también a su casa, Albi Roja, con tu sonrisa de oreja a oreja que determina que es el gran triunfo de Independiente de Antafé en el día de ayer Hola profe, muy buenas tardes para usted para Juan David, para Daniel y para todos los que nos están sintonizando el día de hoy bueno, una victoria que sabe a gloria para Independiente de Santa Fe donde el miércoles no se vio un buen partido donde Santa Fe también estaba obligado a ganarle al equipo de Patriotas ya que era el último de la tabla y bueno era un buen partido también para reconsiderarse con la hinchada donde realmente se notó totalmente la conexión donde también se notó que Gerson González tenía que haber sido titular en el clásico capitalino y bueno, que aún así hayan bajas sensibles en el equipo pero no busca adaptarse de todas las maneras posibles y sin duda alguna la victoria estuvo más que perfecta y tenemos que ahora centrarnos en lo que es la copa y bueno contra Nacional en el partido del día sábado que realmente es la clasificación del equipo cardenal y probablemente también la eliminación de Nacional en dado caso va en el equipo cardenal entonces también tenemos que estudiar este caso Sí, y es que además debemos tener muy en cuenta que esto que le está sucediendo a Santa Fe con el asunto más remarcado de lo que han sido las lesiones y de jugadores importantes hombre, yo creo que eso se veía venir con el tiempo se veía venir y pues ningún equipo está disento de pronto de que no sucedan estas cosas y que al mismo en el mismo instante como que se esté previendo que precisamente va a llegar una situación de esas y entonces hay que empezar a echar mano del resto de jugadores que componen esa nómina entonces por eso les decía se veía venir se veía venir lo que pueden ser las expulsiones lo que pueden ser las lesiones y de ese cuenta han sido lesiones de jugadores claves que ha tenido el cuadro independiente de Santa Fe y de pronto puede ser por la misma sobrecarga de fútbol que hay porque pues desafortunadamente tenemos que reconocerlo y seguir hablando de eso donde tenemos que sacar la conclusión que definitivamente este torneo es demasiado exigente por la sumatoria de partidos tan constantes tan seguidos que hay y no existe como ese tiempo suficiente para el descanso para la preparación de lo que va a ser el siguiente partido sino que prácticamente no se puede trabajar en esto entonces vamos a esperar esta semana Santa Fe la va a tener un poquito larga a raíz de su adelanto de partido frente a millonarios y el próximo nos llega para el próximo lunes que es el partido de copa y como lo decía Santiago se nos viene el partido frente a Atlético Nacional el día sábado de este tema y de muchos otros más y con la anuencia también y participación de los hinchas de Independiente yo quiero saber yo en particular y ustedes lo saben no tuve la oportunidad en el partido pero he escudriñado he averiguado he escuchado varias versiones de lo que fue ese partido pero quién más que ustedes que estuvieron ahí al pie de la jugada que estuvieron al frente en el en el digamos en el cara a cara de este partido pues qué más para que ustedes le digan a todos estos hinchas algunos que tampoco pudieron asistir otros que sí asistieron de cómo jugó Santa Fe y qué les gustó de ese triunfo del cuadro cardenal 6 de la tarde 41 minutos vamos a hacer una rondita comercial ya retornamos para que empecemos a hablar de este partido vamos a hablar del partido de Patriotas y de Santa Fe en el día de ayer ya volvemos si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti prueba CBD que hidrata tu piel con CBD árnica eucalipto y mentol CBD la forma natural para sentirte bien notificaciones sanitarias obligatorias NSOC 20509 23CO NSOC 2491 23CO pásate a prepago Tigo y conéctate por el precio de un tinto al día compra tu paquete de 7 días por 6 mil pesos y recibe 3 gigas minutos ilimitados Whatsapp y Facebook que no consumen datos y lo mejor ahora tienes Necky siempre disponible Tigo tu mejor red móvil pásate ya Mientras usted se divierte descansa disfruta del deporte los amigos y la familia el equipo de ASB Noticias 6AM se prepara para iniciar la semana con toda la información de Colombia ASB Noticias 6AM de lunes a viernes en Colmundo no tiene tos sino que la tos lo tiene a usted póngale fin con Noxpirin 20 años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos es un medicamento no exceder su consumo si los síntomas persisten consultar al médico Colmundo la radio que te acerca 6.43 de la tarde buenos señores ustedes que fueron los artífices de presencia que tuvo el Independiente de Santa Fe en el Estadio del Campín y que a propósito una muy buena entrada muy buena entrada de estar sobre 15 mil aficionados digamos en una semana santa en un día festivo porque el día domingo el festivo el día de regreso el día de todo esto muchos tuvieron la oportunidad solamente de entrar hasta las 9 de la noche y sin embargo en el estadio estuvo bastante interesante las graderías estuvo pletórica de alegría cuéntenme cómo les fue a ustedes en este partido entre Santa Fe y el cuadro de Patriotas que parece que estaba como confundiendo un poco al cuadro cardenal en la parte de esos primeros 45 minutos del partido a ver empecemos a ver con quién 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 quiere arrancar ah no se les olvide hinchas de Independiente Santa Fe interactúen con nosotros digan qué fue lo que más les gustó del triunfo de Santa Fe en el día de ayer bueno profe a ver le cuento la transmisión ayer según lo que observamos de Independiente Santa Fe es que fue un equipo fue un equipo que se enredó tal vez de pronto por el planteamiento de Patriotas Boyacá de pronto fue por eso aunque no creo Independiente Santa Fe viéndolo desde el clásico capitalino tuvo falencias y en donde tuvo falencias en el medio campo a la hora de salir jugando a la hora de tratar de encontrar espacios en la zona del medio campo y en la zona ofensiva con sus delanteros y ayer pasó eso Patriotas Boyacá que hizo cerró sus líneas las compactó la línea medular la línea defensiva y complicó a Independiente Santa Fe porque no encontró ideas no encontraba por donde filtrar una pelota no encontraba por donde distribuir el balón no encontraba absolutamente profundidad no encontraba velocidad tampoco y las anotaciones de Independiente Santa Fe llegan después de un remate de Daniel Moreno que se había comido un par de jugadas ya se había comido un par de goles porque sinceramente tuvo una opción donde cabeció solo y la mandó por arriba algo que se le ha venido criticando a Daniel Moreno por el tema de la definición después tiene este remate de media distancia actúa muy bien el portero de Patriotas Boyacá dejando el rebote lo cazan centra la pelota a la hora de centrar rechaza el jugador de Patriotas de la manera como no debía hacia el centro le queda Gerson González y Gerson González lo único que tiene que hacer es meter la pelota y ya la segunda anotación llega a los tres minutos después de conseguir la primera donde sinceramente gana la pelota José Erick un José Erick que ha mostrado cosas importantes en Independiente Santa Fe cuando nuestro Hugo Rodas llega y que le ha dado resultados en la zona de adelante en la zona ofensiva lucha la pelota José Erick y encuentra un Gerson González habilitado que tiene como coger el balón para profundizar y queda de frente al arco para lograr la segunda anotación de Independiente Santa Fe cuando el partido lo tenía enredado pero creo que ¿por qué le digo que Independiente Santa Fe me ha dejado con un sin sabor por el tema del mediocampo? Un equipo que el semestre pasado y el año pasado en general tuvo problemas en la zona medular tanto defensivamente como ofensivamente no encontraba cómo neutralizar a los rivales y tampoco tenía ideas en esa zona del campo no tenía cómo profundizar y no tenía cómo generar jugadas ¿eso quiere decir que en este semestre estamos en la misma circunstancia? No justamente voy a eso Pablo Peirano en los últimos partidos se ha encargado de sacar a Gilmar Velázquez sea como buscando variantes o ya desde el inicio de los partidos y ha sido una complicación porque Gilmar Velázquez es el jugador que da seguridad en la primera línea de volantes es ese 5 neutralizador al que le da seguridad en la zona defensiva Independiente Santa Fe y el que permite que sea Daniel Torres Juan Pablo Zuluaga o Johan Torres quienes se suelten pero si no está Gilmar Velázquez lo que lo que sucede ahí es que Daniel Torres se tenga que frenar mucho y no puede ayudar tanto en ataque no tiene tampoco un respaldo porque en estos momentos teniendo en cuenta la lesión de Juan Pablo Zuluaga está jugando Johan Torres y Johan Torres es un jugador que te ofrece más en zona ofensiva que en zona defensiva entonces claro Daniel Torres está quedando mal parado y ahí es donde el medio campo de Independiente Santa Fe se está viendo mal parado también porque no hay un respaldo es un tema que hay que revisar pero en términos generales Independiente Santa Fe tuvo las opciones para felicitar el resultado y así fue como se quedó con los tres puntos Santiago ¿qué le gustó a usted del triunfo de Santa Fe frente a Patriotas? Mire profe yo me quedo con lo que escribí fuera de micrófonos con ustedes en Casa Albirroja y lo va a decir Elvis Perlaza titular titular y está ya más que claro porque ya van partidos donde probablemente sí Elvis Peca a veces en la parte defensiva pero lo que suma Elvis Perlaza para el ataque Independiente de Santa Fe en las bandas es bastante bueno o sea realmente el jugador ya tres partidos donde está totalmente conectado con el balón donde acá mi compañero Juan David pues no enfatizó digamos en que las jugadas de gol las dos primeras salen desde el jugador Elvis Perlaza que en una pues sí lastimosamente es un rebote pero el centre lo pone Perlaza en la primera del gol de Gerson y en el segundo el centre también va de Perlaza para José Eric y José Eric pues ya hace una muy buena jugada que habilita Gerson pero si hablamos de jugadores que deberían ser titulares y que no deberían tenerse ni siquiera en duda del hecho de que el jugador esté en la titularidad sería Elvis Perlaza en este momento como lo está haciendo él siento que aporta mucho más como Meléndez y bueno ya hablando de lo que fue el partido en general me pareció que es un partido donde Santa Fe como que volvió a reencontrarse como que se volvió a ver más de lo que era Santa Fe en un momento y sin duda alguna las ausencias se notan y más que todo en el mediocampo lo que es Juan Pablo Zuluaga es bastante complicado porque yo digo que no tiene comparación con Johan Torres Johan Torres es un muy buen jugador sin embargo todavía le faltan algunas carencias técnicas pero lo que es Juan Pablo se nota bastante la ausencia y me quedaría con que José Eric todavía no hace una buena labor sin duda alguna a mí me parece que José Eric no hace una buena labor en la parte de la delantera me parece que es un jugador que todavía le tiene miedo al balón que le llega y no sabe cómo reaccionar rápido su primera opción es buscar a alguien a quien pasársela ayer tuvo más de una oportunidad y no la concretó entonces siento que la falencia todavía está en los delanteros tal vez es una característica que tiene más Agustín Rodríguez al momento de rematar frente al arco o el caso de Hugo Rodríguez llega pero siento que a José Eric todavía le hace falta mucho para poder llegar a ser titular de Independiente de Santa Fe es que precisamente eso era lo que les decía yo inicialmente era algo que se veía venir y muchas veces cuando se comienza un torneo de esta categoría como es el torneo colombiano y donde se establecen determinados números de jugadores que son los que pertenecen a la plantilla pues hombre el técnico tendrá que armar una línea titular pero al mismo tiempo tiene que armar una línea que va a buscar esos reemplazos que en algún momento se van a tener que utilizar por necesidad y vuelvo y repito llámese expulsiones llámese lesiones llámese cualquier circunstancia entonces para eso están los emergentes entonces yo creo que ahí es el trabajo y de pronto ustedes mismos lo dicen el hecho de la ausencia de los titulares con los reemplazantes de pronto no ha sido no ha sido la mejor lo que ellos hayan llegado a digamos como aportar en su momento entonces ese es un trabajo mayor que tendrá que hacer el técnico para precisamente ponerlo no en la misma a la misma altura por ejemplo para hablar de Rodallega no para poner a Correa de la misma altura de Hugo Rodallega pero sí sí que esté muy cercano a ese trabajo del cual se pretende porque para eso muchas veces cuando le saca al titular se hace el cambio bueno yo aspiro que el emergente que entre que ingrese es porque va a hacer una labor similar o superior a la que estaba haciendo el titular entonces eso es parte de ese trabajo el cual tiene que mostrarse en este caso el profesor Peirano en cuanto a lo que puede mostrar la alineación de Independiente Santa Fe Daniel y a usted a usted le gustó el triunfo cree que de pronto se ganó el marcador es justo es largo o o es un marcador que de pronto mentiroso por lo que uno puede escuchar puede dialogar puede intercambiar opiniones de lo que fue el partido entre Santa Fe y Patriotas no don Hernando el que diga que que el resultado es mentiroso engañoso no se vio el partido sinceramente y más teniendo en cuenta el trabajo hecho en cada uno de de las posiciones una seguridad en defensa un poco estable me preocupa un poquito todavía el tema de Diego Hernández sinceramente ya es más una opinión para mí es más escarpeta sinceramente o sea es un jugador pues que todavía le falta un poco adaptarse pero pues yo supongo que también por lo que es un juvenil por lo que pues todavía no o sea su máximo reto fue Pereira en donde no tuvo tantos minutos pero bueno lo importante es que se adapte al equipo cardenal lo segundo hay tres puntos claves en ese Santa Fe el primero la figura del partido ayer Gerson González doblete y los primeros dos goles que marca por liga algo la verdad excepcional José Erick se sigue acoplando claramente no es fácil llegar a los talones un jugador como Hugo Roda llega pero con el paréntesis de que pues claramente José Erick no es no ha sido tan titular y para meter goles se requiere de minutos se requiere de conocer a los jugadores mientras mientras se ejecutan las opciones de gol en el estadio o sea jugando los partidos así es como más se conocen y el 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 segundo punto perdón es ya Daniel Torres Daniel Torres la jerarquía que está manejando en Independiente Santa Fe de los mejores jugadores de la liga desde hace muchísimo tiempo desde el año pasado lo demostró cuando estaba en Independiente Medellín y que llegó una final y hoy lo convalía en Independiente Santa Fe su 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 carácter su fortaleza la unión de equipo lo que ha logrado con el pedo de este tema de la fe ha sido algo grandioso en Independiente Santa Fe y el tercero Elvis Perlaza siento que es un jugador muy infravalorado que no se le reconoce tanto el trabajo que ha marcado en Independiente Santa Fe y lo bueno que ha hecho porque la cantidad de asistencias de generaciones de juego de pases gol ha sido bastante desde el ingreso del jugador que provenía del conjunto embajador entonces eso por ese lado y la verdad no muy contento esperando que otra vez se vuelva a encender la chispa Chaverra la verdad me falta un poquito ahí y manejar un poco el tema de la impotencia a la hora de marcar sobre todo con Moreno siento que se le cae muy duro y toca respaldar un poco al jugador hay que cobijarlo pero la verdad yo siento que puede que en cualquier momento se le dé yo sé que a la gente no le está gustando tanto el tema ni que uno hable de él pero la verdad según las declaraciones de Gerson González lo que el jugador hace en entrenamiento lo que corre lo que hace es algo que el fútbol en algún momento se lo va a premiar y que ojalá se le dé recordando que también el primer gol de Gerson González se genera por un por un disparo de media distancia del jugador si yo siempre cuando se presenta esta clase de jugadores siempre les siempre les traigo a colación les traigo a colación la historia de los jugadores de fútbol y me acuerdo siempre siempre para mí siempre será como ese punto de partida el de Juan Gilberto Funes jugador el toro de San Luis el jugador que vino para millonarios prácticamente un año donde no la metía y tenía todas las oportunidades habidas por haber para meterla y no la metía y sin embargo entra a manejarse la famosa terquedad del técnico que siempre lo colocaba siempre lo colocaba y todo el mundo le decía pero hombre pinto como se le ocurre meter a este man si aparte que es bien gordito y no la mete y usted ahí insistiendo en dejarlo de titular y bueno y él decía que él tenía cualidades que tenía condiciones y de ahí siempre estuvo muy pendiente y lo arropó lo que dice Daniel pues lo arropó bastante que cuando se destapó Juan Gilberto Funes fue uno de los mejores jugadores que vinieron al fútbol colombiano en cuanto a definición de gol y de ahí su salida nuevamente para Argentina a ser uno de los grandes del fútbol argentino esa es la vida y eso esperamos de este jugador Daniel Moreno que ha tenido todas las oportunidades le han dado todo el chance y en eso Peirano ha sido para él ha sido muy importante porque le ha dado la oportunidad tendrá es que como que concientizarse un poco hacer un autoanálisis de en qué él mismo está fallando si es mucha ansiedad si es mucha situación yo no me lo imagino el día que el día que convierta que meta el balón al fondo del arco porque sería una situación donde se desgarraría las vestiduras hablando de desgarrarse en las vestiduras de Juan David ¿qué dicen nuestros hinchas? porque los hinchas son la esencia de Casa son la esencia de Colmundo Radio ¿y qué opinan ellos? ¿qué les gustó del triunfo de Independiente de Santa Fe en el día de ayer frente a Patriotas? Bueno, profe comenzamos con Héctor Armando Ávila Castillo buenas rojísimas noches con sabor agro y dulce en la semana pasada 321 diseño web hola, buenas noches saludos qué bueno tener la actualidad del level Daisy Valderrama mérito para Perlaza por los pases que se hizo para los goles de Gerson González Luis Hernando Carrero Quintero buenas tardes señores de Casa Albi Roja los saludos desde Madrid Cundinamarca Sandra Liliana Gutiérrez Pérez Santa Fe en las noches leonas y leones que clasifiquemos ojalá que sí Sandrita Omar David buen día Casa Albi Roja de los mismos creadores de Johan Canté Torres llegó Daniel Ansufati Moreno es que Daniel Moreno ha tenido unos partidos donde la definición de verdad profe que no puede ser posible tenerla en un equipo como Independiente Santa Fe y más teniendo en cuenta que fue contratado para que hiciera goles porque Santa Fe tuvo ese déficit durante un año más de un año creo que Santa Fe no solamente el año pasado tuvo ese problema del gol sino que viene desde tiempo atrás creo que viene desde Wilson Moreno temporada 2017 2018 más o menos no pero es un extremo no es un delantero como para pedirle tantos goles no pero me refiero un déficit de gol de Santa Fe sí pues es un déficit de gol pero entonces se buscó si bien es cierto lo que dice Daniel no es delantero él no lo contrataron para hacer goles lo contrataron de pronto para que buscara las oportunidades y que hiciera los pases para que metieran los goles lo que pasa es que es algo no sé y guardando las comparaciones es algo parecido a lo que en su momento algunos algunos aquí en Colombia algunos tanto periodistas como hinchas le exigen a Luis Díaz Luis Díaz no es goleador ¿quién dijo que Luis Díaz era goleador? y sin embargo cuando tiene la oportunidad cuando está frente al arco y que dilapida bueno muy pocas veces las que tiene para dilapidar oportunidades ya se le van encima le caen que no es goleador y que como esa cuestión y que mire todas las oportunidades que perdió no sé pero sé yo creo que ¿sabe qué es lo que pasa? ¿sabe qué es lo que pasa también? que la hinchada también no perdona una y es totalmente entendible es totalmente entendible obviamente pero entendible que la hinchada no entienda es que Daniel Moreno ha fallado muchas y yo estoy totalmente de acuerdo en que el jugador no está teniendo un nivel bueno pero cuando el jugador desde el día que llegó el primer partido desde el primer partido se le viene juzgando que porque no hace los goles que porque no hace las jugadas y obvio y es totalmente válido porque así es pero si el jugador ni siquiera va a ver alguna persona por mínimo que le diga venga todavía confío en usted y que lo único que le diga al jugador es Pablo Peirano y el equipo en general su club que le diga nosotros lo apoyamos y le damos la mano todavía y si ni siquiera recibe por lo menos un buena de parte de la hinchada que es lo que también debería esperar un jugador pues también es complicado lo voy a poner digamos en el caso de Elvis Perlaza Elvis Perlaza al inicio fue criticado por muchos hasta por hasta por mí yo me incluyo también porque no hizo unos buenos partidos pero el jugador empezó a rendir y pues obviamente también la hinchada lo empezó a lo empezó a también a darle el mérito porque es que el jugador viene haciendo las cosas bien claro exigirle al jugador está perfecto pero juzgarlo todo todo el tiempo y decirle que es el peor jugador que tiene Santa Fe en este momento pues también el jugador sabe desmotivar es que también es un ser humano o sea también necesita un poco de motivación eso es lo que eso que usted acaba de decir Santiago eso que usted acaba de decir hay que dárselo a conocer a los jugadores a todos llámese como se llame darle a conocer precisamente eso para qué para que esa desmotivación no se pierda pero miren lo que al mismo tiempo lo que usted decía es que la hinchada no perdona entonces a unos les perdona a otros no le perdona cuál es el asunto démonos cuenta por ejemplo el error que cometió Ortiz al comienzo nadie se lo perdonó nadie se lo perdonó pero yo creo que en esta vida si es que estamos hablando de perdón yo creo que hay circunstancias donde uno debe equilibrar y miren nosotros decimos lo mismo hombre arropemos a fulano pero es que este otro fulano no ha sido capaz entonces la situación es sectorizada se apoya a unos pero se condena a otros entonces yo creo que la cuestión debe ser como más amplia dése cuenta que el mismo técnico y usted lo decía Santiago el mismo técnico es el que le ha dado la oportunidad mire cuando estuvo Ramos Ramos este jugador en Independiente y a él lo contrataron para hacer goles y tuvo todas las posibilidades y mejor dicho de 20 oportunidades que de pronto tuvo hizo dos goles y todo el mundo se le fue encima obviamente yo entiendo bueno golazos y toda esa cuestión pero entonces llega el momento en que uno de pronto no es un poquito como como coherente en las cosas porque démonos cuenta atacamos al uno pero defendemos al otro y de pronto están casi en la misma circunstancia ahora cuando ustedes tocan el caso de Perlaza yo he escuchado y hoy precisamente hablaba con con unos colegas y ellos destacan también el trabajo de Perlaza el trabajo de Perlaza se destaca que ha sido que eso hay hay si como les digo yo a todos se lo digo a ustedes se lo digo a la hinchada eso es lo bonito y ahí si lo decía Gerardo Bedoya eso es lo bonito del fútbol las opiniones son dispersas cada uno tiene su propio concepto si a mi no me gusta el jugador hombre al otro si le gusta que si uno ve que ese jugador le está aportando al equipo bien pero el otro no ve que le esté aportando al equipo entonces son circunstancias que hay que manejarlos y ya pues como a nivel individual si profe pero igual dentro de todo lo que yo si digo y en general a todos los hinchas y entre compañeros nosotros y colegas del periodismo en general es que no hay que encasillarse con una opinión de un jugador y cuando el jugador está haciendo las cosas bien realmente hay que aceptar las cosas cuando un jugador hace las cosas mal también hay que decirlas pero independientemente de todo o sea por más opinión que uno tenga la imparcialidad pesa sobre todas las cosas y tanto hinchas como periodistas pues también tenemos la labor de venga está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas bien y no puede ocultarlo porque es que mucha gente lo ve y por más cosas que se vean pues uno siempre tiene que darle la razón a la persona si está haciendo las cosas bien las haces bien si no las haces mal pero toca decirla eso es cierto y por eso por eso es que muchas veces yo les digo veamos el día a día veamos porque es que muchas veces de pronto es que contra millonarios hizo esto esto dejó de hacer esto lo otro es que contra el Tolima hizo esto no hombre veamos el día y el ahora el hoy y el ahora el partido era contra patriotas mañana el lunes cuando jueguen contra contra internacional listo lo vamos a ver contra internacional y esa es la crítica la crítica mire usted hoy se levanta con el pie izquierdo hoy no le salen las cosas mañana le salen entonces yo creo que es como mirarlo por ese lado obviamente que el pasado no le ayuda para nada para hablar del caso de Moreno para yo digo el caso de Torres el caso de Torres por ejemplo a él se le critica y yo le he criticado mucho que él transporta demasiado el balón y a él no lo contrataron para transportar balón a él lo contrataron para destruir para quitar y para poner los balones pero ponerlos bien así de sencillo ponerlos bien pero él muchas veces recoge el balón y se come el cuento del tal Kanté se come el cuento de la comparación con Kanté y entonces él quiere pasarse a Raimundo y todo el mundo pero no él lo hace bien cuando corta el balón cuando lo quita y lo suelta bien digamos la disposición es exacta muy bien entonces todas esas pequeñas críticas que se le hacen a nivel individual pues hombre son las críticas que en su momento las ve uno con el hoy y el ahora para hablar y ir cerrando lo que es esta parte individual de los jugadores Juan David pues es que realmente de pronto el profe Peirano podría intentar con Perlaza un poquito más adelante adelantarlo y no colocarlo como lateral porque a él se le ve la falencia es como marcador por momentos lo utiliza como carrilero claro sí claro pero ahí es donde se ve la falencia Elvis Perlaza va al ataque y deja el hueco atrás ¿me entiende? ayer ¿por qué se vio tan bien? porque Patriotas Boyacá no vino a proponerle un juego independiente de Santa Fe Patriotas Boyacá vino a esconderse compactó las líneas usted no puede calificar a un jugador como Elvis Perlaza sí hablando zona defensiva usted no lo puede calificar cuando al jugador no lo atacan por lo menos yo lo veo desde mi punto de vista si yo les dijera a ustedes si les pidiera una calificación de acuerdo a lo que presentó Santa Fe a nivel de equipo y otra calificación a nivel individual ¿cuál sería la calificación para el equipo como tal de su presentación frente a Patriotas y cuál sería el jugador que tuvo el más alto puntaje y el más bajito puntaje ahí se las dejo compañeros y de paso esto que le sirva a nuestros hinchas para que también interactúen con nosotros y hacemos esa ronda antes de irnos a a una a visitar a nuestros a nuestros anunciantes ¿quién empieza? Daniel Sí, don Hernando como colectivo la verdad yo le doy un partido de nueve puntos a Santa Fe me hizo falta un poquito como el tema de José Erick pero también sé que el jugador estaba tocado antes del primer tiempo le cometieron una falta durísima un jugador pues bueno le retrato la jugada para los que no la pudieron ver un jugador de Patriotas le quita la pelota se la roba pero lo hace en el aire y al momento de caer le cae con los taches en toda la rodilla al jugador José Correa y la verdad es un impacto durísimo lo bueno fue que no le pasó nada sinceramente si no la verdad hubiese sido una lesión gravísima porque le cayó en toda la rodilla se vio muy feo desde la repetición para mí el jugador más alto 10 puntos para Gerson González y el más bajo me la puso muy difícil don Hernando yo creo que de pronto Daniel Moreno con un 7.5 y eso que creó varias opciones y remates al arco a ver Santi pues yo le doy al equipo un 8 un 8 8 puntos el equipo jugó bien igual no era un rival difícil por eso le doy el 8 porque al final el equipo no tuvo que estar al 100% y pues lograron sacar un resultado bueno el mejor sin duda alguna Gerson González le doy un 9 de 9 puntos sin duda alguna ya demostró por qué tiene que ser titular y bueno sin duda alguna tiene que seguir estando y el peor realmente no sabría quién porque Daniel Moreno como hablábamos ahorita nos de crucificar a los jugadores pero me caería tal vez con esos 7 o 8 minutos que jugó Fran Castañeda tal vez diría que fue como de los más bajos en el equipo realmente entró no entiendo a quién entró y bueno poco se le ve todavía de lo que podría ser un nivel alto de Fran Castañeda muy nulo todavía profe a ver yo qué le puedo decir para mí independiente de Santa Fe un partido de 7 puntos 7 puntos teniendo en cuenta lo que le comenté de la primera parte ganó 3-0 y usted le pone 7 puntos Daniel es el funcionamiento independientemente de si ganó no es el funcionamiento y venía de perder un clásico también por lo mismo no porque la pregunta es del partido de ayer no del clásico si también por eso le diría pero si el funcionamiento tiene que estar bien para usted meter tres goles si el funcionamiento está mal créame que hubiésemos perdido pero cómo cómo llegaron los goles Daniel con jugadas colectivas estando penales de rebote uy cómo fue el gol cómo fue el gol de Daniel Torres la sinicia de Elvis desde atrás desde atrás la sinicia de Elvis Juan David ese no es el tema es más la segunda jugada la mayoría de los goles fueron de segunda jugada pendientes a los rebotes sí Daniel pero el funcionamiento del equipo no fue bueno no encontraba ideas y los goles llegaron finalizando la primera parte cuando el partido lo tuvo enredado Santa Fe en la segunda parte cómo fue Patriotas salió al ataque y tuvo a Santa Fe prácticamente que replegado cubriendo los espacios pero pues ya tenía el resultado a favor y en cuanto a los jugadores el jugador para mí más destacado fue Daniel Torres con 8 puntos y el menos destacado Daniel Moreno con 5 yo les voy a dejar les voy a dejar una algo de historia yo tuve un maestro de física cuando estaba haciendo mi grado 11 y él a uno no le calificaba a uno las respuestas le calificaba los procedimientos y él decía para que usted obtenga esa respuesta debió haber existido un procedimiento entonces entren a mirar eso analizarlo porque es que muchas veces él nos decía es que usted me da la respuesta y esa respuesta se la pudieron haber soplado se la pudo usted haber copiado a su compañero pero quiero ver el procedimiento de donde salió esa respuesta se las dejo ahí y los hinchas también nos van a dar su calificación vamos a los siguientes mensajes y ya retornamos para escuchar a los hinchas aquí en Casa de Roja y a través de Colmundo Radio ya volvemos si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti prueba CBDX CBD que hidrata tu piel con CBD árnica eucalipto y mentol CBDX la forma natural para sentirte bien pásate a prepago y conéctate por el precio de un tinto al día compra tu paquete de 7 días por 6 mil pesos y recibe 3 gigas minutos ilimitados Whatsapp y Facebook que no consumen datos y lo mejor ahora tienes Neki siempre disponible Tigo tu mejor red móvil pásate ya Mientras usted se divierte descansa disfruta del deporte los amigos y la familia el equipo de ASB Noticias 6 AM se prepara para iniciar la semana con toda la información de Colombia ASB Noticias 6 AM de lunes a viernes en Colmundo no tiene gripa sino que la gripa lo tiene usted póngale fin con Noxpirin 20 años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos Noxpirin a los síntomas de la gripa les pone fin es un medicamento no exceder su consumo si los síntomas persisten consultar al médico Colmundo la radio que te acerca 7 de la noche y 13 minutos en todo nuestro territorio colombiano bueno Juan David y qué calificación dan nuestros hinchas todos los hinchas seguidores de casa Albi Roja y de lo que fue el partido entre Santa Fe y Patriotas que a propósito de Patriotas el técnico pues le deseó bastante suerte independiente de Santa Fe en su rueda de prensa dijo que ojalá se hiciera un buen torneo que ojalá se clasificara Copa Libertadores que ojalá se clasificara a la Suramericana que ojalá se ganara la Superliga mejor dicho le dio todo 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 ese positivismo al cuadro independiente de Santa Fe pero nuestros hinchas qué positivismo le dan en cuanto a calificación tanto del equipo como la más alta y la más baja para los jugadores a nivel individual el micrófono Wanda Profe comenzamos con Luis Bonilla claro yo le veo futuro a Daniel Moreno en el torneo del Sanper Mendoza Olaya Tavora el final Carlos Augusto Medina Fernández digo que a Daniel Moreno ponerlo a trabajar la definición con Leider Preciado William Patarroyo Zambrano Santa Fe 7 el 7.9 el mejor Gerson González con 8.5 y el peor Daniel Moreno con 3 Luis Hernando Carrero Quintero para el equipo la clasificación 7.5 y el jugador Gerson González 8.0 Omar David Frank necesita minutos Macamilita de acuerdo el resultado no evalúa el rendimiento del equipo ahí está Profe Carlos Augusto Medina Fernández mi calificación a nivel colectivo 8 la clasificación más baja la calificación más baja individual es la de Daniel Moreno y de mayor calificación es Gerson González William Patarroyo Zambrano todos los goles fueron colectivos Luis Hernando Carrero Quintero Frank Castañeda debe salir al final del semestre cero fútbol afuera Macamilita la defensa le permitió al equipo con menos goles en el campeonato cuatro acciones mano a mano por el costado derecho hicieron fiestas menos mal no tienen gol bueno ahí está digamos el concepto que tienen los hinchas de Independiente de Antafé pero mire démonos cuenta a ver Santiago yo solamente quería complementar algo que decía Juan de que los partidos los resultados no dan pues lo que fue el partido pues yo solamente digo que los resultados dan puntos y los puntos son los que clasifican a los equipos entonces pues bueno dejo ahí cuando los resultados se ganan con goles que tengan claro los partidos se ganan con goles claro pero cuando usted no se va a encontrar con esas pelotas que le quedaron a Independiente de Santa Fe frente a Patriotas y se va a encontrar un equipo replegado como Patriotas no va a encontrar el resultado tampoco pero se encontró o no se encontró sí de buenas pero es que igual Macamilita lo dice el que se encontró con el último equipo de la liga usted también usted también está hablando de un equipo al cual le hacía falta Facundo Agüero Gilmar Velásquez Juan Pablo Hugo Rodallega Agustín Rodríguez estamos hablando de medio equipo medio equipo claro pero 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 es que el profe Peirano el profe Peirano en rueda de prensa lo ha dicho es que independientemente el jugador que entre tiene que rendir y cada uno va a mostrarlo de manera distinta o debo no lo va a hacer de manera igual porque él no lo ha dicho de manera similar pero tiene que mostrar algo parecido y tiene que aportarle al equipo porque si no le va a aportar él mismo lo dice si no me aporta para la próxima temporada ya no vamos a contar con él y él no estará acá pero rendieron es precisamente es precisamente ese ese va a ser un tema que vamos a dejar para mañana señores precisamente de lo que es el futuro entre comillas de independiente de Antafer porque en este momento dentro de la posición de la tabla se puede decir que el equipo está cuasi clasificado solamente se estaría dependiendo de qué sé yo tres puntos y ya con eso sería suficiente tres de 15 por eso es que para allá voy para allá voy aparentemente el equipo estaría digamos cuasi clasificado no está clasificado y el mismo los mismos jugadores lo han sostenido el mismo técnico lo ha dicho el equipo todavía no está clasificado yo digo está cuasi clasificado me daría tres puntos para decir bueno ya estamos ahí porque es que la gran diferencia es que los que vienen los que resucitaron el domingo anterior fecha de resurrección empezaron a a sumar y ellos están sumando y lo que usted acaba de decir Daniel es cierto es una serie de Santiago lo que es cierto el equipo tiene partidos fregados partidos bastante difíciles ya los iremos analizando de los próximos partidos entonces a raíz de esto a raíz de esto de lo que viene si tenemos que mirar qué jugadores están en la parte médica cuando se estarán recuperando dos qué jugadores tienen tarjeta amarilla al límite también tenemos que mirar eso cómo se va a ingresar a los ocho si es que ingresamos a los ocho cómo se va a ingresar si se van a limpiar esas tarjetas o en su defecto se van a entrar con las tarjetas al límite todo esto ahora viene un partido de copa cómo se va a enfrentar ese partido de copa se va a enfrentar se le va a dar oportunidad a los titulares o se les va a dar fútbol que eso es lo que se le está pidiendo de jugadores del caso Correa del caso Castañeda que necesitan fútbol y cómo van a a dársele la oportunidad al fútbol precisamente en partidos pues oficiales de alta o baja alcurnia habría que mirar esa situación Santi perdón quería interrumpir solamente con un dato y es según expecta una agencia que se encarga de analizar datos específicamente lo hizo ahorita en la liga Independiente Santa Fe tiene una probabilidad del 97,4% de clasificar cuál es la cosa que pareciera que por las 19 fechas el umbral hubiese bajado pero al contrario según a lo que está pasando en esa en esa cola entre el octavo hacia abajo de pronto puede que el umbral suba entonces podemos estar hablando sobre los casi los 30 puntos así sean las 19 fechas esa es la cuestión porque los de ahí no están sumando y en cuanto a la recuperación de Don Hernando dos rápidas Zuluaga está listo Rodallega está listo Rodríguez está listo acá la cuestión es Agustín Rodríguez porque la lesión de él sí fue un poco más grave durante el clásico y el resto de jugadores pues ya estarían así recordemos que Pichioti también todavía está en proceso de recuperación pero eso es muchísimo más largo mire profe yo quisiera decir algo antes de que todos de que todos opinemos de lo que estábamos hablando de lo que usted comentó profe y vea yo me voy a quedar con algo y puede que a muchas de sincha no les guste pero es mi opinión y es que a Santa Fe le cuesta ganarle a los equipos grandes de Colombia y hay que decirlo y o sea y es triste porque realmente a Santa Fe le cuesta ganarle a Nacional ganarle a América y ganarle a Millonarios y si nos ponemos a hablar de tanto lo que ha ganado títulos en Santa Fe Santa Fe jamás le ha podido ganar un título a un grande del fútbol colombiano entonces a mí no me gustaría confiarme yo estoy casi que seguro que Santa Fe va a clasificar pero lo que son los partidos contra Nacional en el América los veo bastante complicados porque a Santa Fe independientemente que sea acá en Bogotá le cuesta bastante ganarle un equipo grande en Colombia eso quiere decir que eso quiere decir que que el termómetro el termómetro va a ser alto en estos partidos frente a Nacional frente a América y al mismo al mismo Nacional América ah tiene que jugar con Junior también ¿no? Santa Fe Santa Fe no con Once Caldas no se lo confirmo lunes 8 de abril Internacional de Palmira deja ese aparte deja ese aparte ah bueno Nacional en condición de local el sábado 13 de abril luego martes 16 de abril frente a Once Caldas de visitante luego domingo 21 contra el América de Cali fecha 19 y la 20 todavía no está programada claramente que esa es la última que se programa hasta el final le quiero responder algo a José Guillermo Rueda que es un hincha que nos comenta que dice a mí me da mucha pena con usted pero Santa Fe le ganó una Supercopa Millonarios y le ganó una Nacional claro se le ganó la Supercopa pero es que una cosa es una Supercopa y otra cosa es una Liga y si hablamos de Ligas pues Santa Fe nunca le ha podido ganar una Liga Millonarios una Liga Nacional y una Liga América y si hablamos ahorita de que no es ahorita o sea años antes sino realmente son recientes hablamos de que Santa Fe perdió una final contra Nacional en el año 2013 y bueno pues también Millonarios 2017 y América 2020 entonces pues bueno puede que haya polémica y muchos no estén de acuerdo pero si hablamos de los grandes que los grandes son América Nacional y Millonarios pues bueno no le hemos ganado fácil hay momentos en que en que uno uno se agarra de la historia siempre se agarra de la historia yo siempre he visto he dicho que hombre uno debe vivir el hoy y el ahora hoy es el equipo el que estamos enfrentando hoy es el que vamos a tener al frente y ese ese es el que me interesa a ese porque es que de pronto yo no me puedo quedar estacionado en la historia no me puedo quedar estacionado en la historia porque pues la historia ya pasó ya quedó allá ahí sí como dice la juventud mis abuelos eran mis abuelos mi papá es mi papá eso es otro cuento eso es diferente entonces yo lo veo por ese lado pero entonces ya para ir finalizando les decía hay que mirar entonces la cuestión esta de las decisiones que puedan tener Peirano que pueda tener en un momento dado el profesor Peirano para enfrentar para trabajar con el cuadro el cuadro independiente de Santa Fe a ese nivel ahora ahora si ya es hora en su momento de empezar a tocar a los jugadores que son de primera línea vuelvo y repito pensando en lo que va a ser el octogonal porque el octogonal es otro cuento cuando Santa Fe ingrese allá va a ser otro torneo totalmente diferente van a ser otros equipos y de pronto lo mismo que dice Santiago ¿no? ahí van a estar unos más grandes y toda esa cuestión entonces hay que mirar muy detenidamente esa situación tenemos esta semana para que hablemos de eso para mirar a ver yo por ejemplo yo yo Hernando Belandia no pondría a jugar a Hugo Rodallega frente a Internacional ¿por qué no? porque hombre yo necesito a mí me sirve más Rodallega en la liga que lo que me puede estar sirviendo en este torneo y mire ¿por qué salió lesionado? por sobrecarga por sobrecarga y la sobrecarga ¿de dónde se obtiene? de los partidos unos tras de otros y más con la intensidad que los juega Hugo Rodallega señores se nos fue el tiempo mañana los invito para que empecemos a desarrollar este temita tenemos que destacar también el trabajo que hicieron las Leonas empataron 0 a 0 no se les pudo ganar al equipo de equidad pero ya el jueves Alejandra nos estará hablando de este partido en las Leonas frente al equipo asegurador Santiago gracias por haber estado cuénteme rápido una corta para todos los hinchas de Independiente Santa Fe para que mañana sintonicen Canal 3 y a partir de 2 a 3 de la tarde estaremos con super hinchas y tendremos cosas cosas que sacamos cositas importantes que sacamos el día de ayer a las afueras del estadio gracias por el recordatorio Juan David Santiago muy amable muchas gracias Daniel también gracias por su presencia en el día de hoy a todos los hinchas que nos acompañaron en esta noche también darles un agradecimiento de haber estado compartiendo con nosotros Don John Sánchez gracias por su trabajo ahí en los 1040 de Colmundo Radio y la invitación para mañana a las 2 hasta las 3 en Canal 13 y a partir de las 6 estaremos aquí en Casa Albi Roja y a través de Colmundo Radio que pasen buena noche que Dios los bendiga y ante todo que tengan felices sueños que nos acompañe en el león es el fin de